La verdad que preparándonos, nos preparamos mucho, todo enero estuvimos haciendo una pretemporada con Franco, con todos los chicos del IFAM, la verdad que sí es una pretemporada conciencia muy dura y llegamos muy bien, digamos que es una de las mejores peleas que vamos a llegar físicamente ni hablar técnicamente, es un peleador muy duro, un peleador profesional de MMA que vamos a pelear en lo que es modalidad King Boxing, seguramente va a ser una pelea semifondo, donde bueno, vamos a tratar de que todo lo que se trabajó desde enero hasta ahora pensando justamente en este peleador, ya que sabíamos que en algún momento iba a poder pasar se pueda plasmar arriba del jaul. ¿Qué pasa cuando, bueno, justamente viene un peleador de MMA a pelear con alguien que está habitual al King Boxing? Bueno, mira, además de ser peleador de MMA profesional, también es peleador de King Boxing profesional. Sí tiene las manias del MMA, que es donde vamos a tratar de trabajar más, que es sobre toda la guardia baja, vamos a tratar de que por ahí sea la clave de la victoria, ya que trabaja con las guardias muy bajas y patea muy fuerte, eso sí, se ve, se aprecian todas las peleas, se patea muy fuerte, que es lo que vamos a tener que tener mucho cuidado, tiene mucho aire, va al frente todo el tiempo, pero vamos a tratar de trabajar justamente en ese defecto, que no es un defecto del MMA, sino que es una cualidad del MMA que normalmente está con la guardia un poco baja y vamos a tratar de entrar por ahí. ¿Cuándo va a ser la pelea? Este sábado, es en Villa María de Río Seco. ¿Y nos contabas que después te vas a Brasil? Sí, sí, es medio una sorpresa, pero sí, en mayo vamos a viajar varios competidores acá de la falda a pelear en Brasil, un sudamericano. Bueno, imagina la expectativa que eso genera. Sí, sí, estamos todos bastante contentos, estamos con mucha expectativa, también vamos a sumar muchas peleas antes de viajar a Brasil, tenemos en junio ahora el 8, vamos a viajar, el 21 también tenemos después de abrir acá en Córdoba Capital, después volvemos a viajar a mayo a Buenos Aires y después de ese viaje a Buenos Aires viajaríamos a lo que es Brasil, que ya estamos con el tema de preparativos, todo lo que es viaje económicamente también, si bien allá nos dan todo, hospedaje, comida, viajes, todo lo que es el movimiento allá en Brasil nos pagan todo, el viaje de acá está allá no, así que lo estamos tratando a frontal, una de las cosas que la Municipalidad de la Falda nos está dando una mano en ese sentido, gracias a Dios, así que vamos a tratar de llegar lo mejor posible. Al no ser una disciplina rentada también me imagino mucho sacrificio a la hora, bueno, de compatibilizar también con tu trabajo habitual, ¿no? Sí, sí, a veces se pone más duro el tema de trabajar y entrenar que otra cosa, la parte económica también, al no pagarse, se paga pero muy poco, la realidad, uno tiene que hacer un esfuerzo doble para bancarse todos esos viajes, todo lo que conlleva, las comidas, las dietas, el gimnasio, todo, todo tiene que ver y bueno, y tener que hacerlo paralelo a tu trabajo si cuesta más, ¿sabes? Cada vez que pasamos por el IFAM nos dice, Franco, bueno, que vos has sido un poco la piedra basal de todo lo que hoy tienen ellos adelante, ¿cómo ves al grupo que hoy actualmente participa? Y yo creo que lo veo mejor de lo que me podría yo haber visto en algún momento, sí, arrancamos con Franco hace ya hoy, hoy o ayer se cumplió cinco años de lo que es el IFAM acá en la falda y la verdad muy orgulloso por él, por todos los chicos, porque la verdad que han logrado un montón de cosas, gente que ha empezado capaz hace dos años, tres años atrás solamente y ya hoy tienen unos reconocimientos muy grandes como es Dani, el Dani Yugone, que ha ganado títulos, ha peleado ya dos títulos, la verdad que me pone muy contento de haber sido parte y ser parte y seguir siendo luego del IFAM y de todos los chicos que vienen atrás de eso.